Y ya inició de manera oficial la vacunación para los menores ubicados en el rango de edad de 5 a 11 años. La campaña de vacunación denominada Ciclovacuno tuvo como primera vacunada la pequeña Grace de 9 años, quien llegó a nuestra capital desde Cusco, exactamente desde la comunidad nativa que indía, porque ella hacía un tratamiento de osteosarcoma, un tipo de cáncer que la mantiene en silla de ruedas. Durante la ceremonia de vacunación en el Instituto Nacional de Enformidades Neoplásticas, estuvo presente la premier Mirta Vázquez, quien presidió la ceremonia, y el presidente de la República, Pedro Castillo, no llegó a recuperarlo más de media hora. Escuchemos a la premier. El retorno seguro a clases presenciales. Por eso es que ambas cosas van de la mano. El tema de la salud con la vacunación y el trabajo conjunto que hacemos para que podamos asegurar el derecho también a la educación. Gracias a todo el personal, justamente del sector salud, que han sido realmente fundamentales en todo este momento difícil que ha vivido el país, para que podamos asegurar el derecho también a los padres de familia. La vacuna es fundamental para proteger a nuestros hijos e hijas. La vacuna realmente se vuelve un símbolo de amor por nuestros hijos e hijas. Vacunemos, por favor, recurramos a los centros de vacunación. Aseguremos que nuestros hijos e hijas no solamente tienen acceso a este derecho, como es la salud, sino que eso va a permitir que tengan acceso a otros derechos como la educación. Gracias a todos por estar en este momento tan importante y gracias a Grace y a Paolo, que hoy nos han demostrado cómo es de importante asumir la vacunación. Bien, Manuel, recalcar que aún no se nos ha brindado explicaciones de por qué el presidente de la República no asistió, ya que estaba pauseado en la agenda. Se lo esperó durante 30 minutos. Los pequeños estaban bastante ansiosos porque ya se les había anunciado la llegada del jefe de Estado. Sin embargo, de un momento a otro se indicó de que no iba a llegar. Finalmente presidió la premier Mirta Bases, quien estuvo acompañada del ministro de Educación, Rosendo Cerman. La pequeña Grace Giaverire es la primera en ser vacunada oficialmente en nuestro país contra la COVID-19. Recordemos que se tiene planificado vacunar a más de 4 millones de niños entre 5 a 11 años con miras al retorno presencial a clases este año.